Un viaje vienta con los gays Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, me despertas el nene ¿Cómo dice? Se te van a acabar los retines de verduras No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que jeta a los gays Quiero que jeta a los gays ¿Qué vamos a hacer? A jeter ¿Qué vamos a hacer? A jeter Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, me despertas el nene Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, me despertas el nene Se te van a acabar los retines de verduras No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Gracias